Ando borracho desde hace tres meses, porque mi vieja me mandó a la toma Y es que uno nunca sabe lo que tiene, lo vuelo casi nunca se valora Voy arrastrándome por los caminos, de la locura y de la murimiento Traigo un desmadre con mis sentimientos, que puse a controlar No dijo nada, me estaba cansada, de tantas promesas que nunca cumplí Tú no trabajas y así yo no puedo, pues ese es tu miedo yo le respondí Soy un boemio loco, al fin te diste cuenta Poeta verde de la sierra, paquillo de corazón Soy un boemio loco, al fin te diste cuenta Soy un boemio loco, al fin te diste cuenta Te hice perderte un niño, las cosas son así No, 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 no El último ego loco, a mí te diste cuenta, poeta de versos a partir del corazón. El último ego loco, que quiso ser persona junto a ti. Perdón sea el intento, que se perdió el tiempo, las cosas son así. Perdón sea el intento, que se perdió el tiempo, las cosas son así. ¡Woo! Chico, I'm going. ¡Suscríbete al canal!